aquí están conociéndose los perros marcando el territorio este es coco rex que es cachorro que quiere el juego y allí está el más mayor de todos que es el lolo tranquilito está oliendo y le gusta ahí va coco que hay que respetar su autoridad y ahí están los tres, mira que bonitos son dentro de que son tres perros muy distintos se llevan bastante bien este mal es que si bonito este le huye le huye al coco porque sabe que coco manda y el lolo hace tan chiquitito también da su autoridad mira como ladra quiero juego nada más, juega mira como se ve, como los rehuye la actitud, la actitud del perro acaban de conocerse yo los veo muy bien este ya va meando, marcando su territorio, el coco muy bien ¿ves? hay que ponerlo en su sitio porque es chico y no sabe muy bien el coco, muy bien pero me siguen a mí y está asomado y el otro cagón ahora tendré que recogerla oye, deja caca fíjate como es el cachorro es juego, juego todo oye, las plantas no es juego, para él es juego todo ¿verdad coco? es que sí este juego, juego y el barito tranquilo y así estamos todos es una casa llena de perros me gusta gracias a ti gracias a ti